Bienvenidos al Diplomado Excelencia en el Servicio. Soy la maestra Luz María Miranda Mezcua y fungo como coordinadora académica de este diplomado. Parte de mi trayectoria y experiencia profesional se destaca en el sector educativo, con más de 20 años de experiencia como consultora, capacitadora, instructora y docente en modelos presenciales, semipresenciales y en línea en empresas públicas y privadas del sector educativo, consumo tecnológico y servicios. Maestra de administración, miembro de la LIU, certificada en módulo y blackboard. Profesionalmente laboro como técnico académico de tiempo completo en la subdirección de capacitación y evaluación de la Dirección General de Personal en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una propuesta de valor al ser un diplomado modular que incluye 5 módulos de 25 horas cada uno con una duración total de 125 horas. Va dirigido para profesionales en las áreas de administración, finanzas, ingeniería industrial, contaduría o afines, con nivel supervisión, gerencias, coordinaciones, con una experiencia en ventas o en los procesos de atención a clientes de 1 a 2 años. El participante será capaz de incrementar estrategias de gestión en la calidad en el servicio, respondiendo a las exigencias actuales del mercado sin dejar de considerar las necesidades del cliente, entendiendo su impacto en los valores activos, su retención y la fidelización como mercado meta global del negocio. Al finalizar el diplomado, el participante contará con la habilidad para análisis de problemas y la toma de decisiones, estar comprometidos con la excelencia en su profesión, la superación constante y con acrecentar su cultura. El claustro docente está integrado por un grupo de expertos especialistas y dedicados a su materia. Para los módulos de visión estratégica y diseño de experiencias con el cliente, contamos con la participación de la doctora Margarita Jongitud Vázquez, que se ha desempeñado como experta en el seguimiento de atención al cliente. Para los módulos de estrategias de atención del cliente y servicio post-venta fidelización, contamos con la participación del maestro Alfredo de Jesús Mares Gascón, quien se ha destacado profesionalmente en las áreas enfocadas al usuario y al cliente final. La WIC consolidada, con más de 40 años de experiencia, con la firme misión de formar líderes íntegros, multiculturales e inspirados por una actitud de servicio, al contar con programas de extensión como este, en línea, siendo flexibles, modulares y con una alta calidad académica. Esta moladidad permitirá avanzar de acuerdo a su disponibilidad alternando la capacitación y profesionalización de la temática con su vida profesional. Gracias.